Un joven fue localizado sin vida en el interior de una casa donde vivía solo, luego de que se ausentó de su trabajo. Se trata de Víctor Medina, de 25 años, quien tenía su domicilio en la calle Manolete, número 1137 del fraccionamiento Plaza, hasta donde acudieron dos compañeros de un taller mecánico. Manifestaron que se les hizo extraño que en la mañana Víctor se reportó que le dolía la cabeza y no iba a ir a trabajar, pero cuando le estuvieron marcando por teléfono no contestaba, decidiendo ir hasta su casa donde vivía solo. Fue entonces que decidieron ingresar por la fuerza, encontrándolo tirado e inconsciente. Llamaron a una ambulancia, pero los paramédicos únicamente confirmaron que no tenía signos vitales y sin huellas de violencia. Autoridades de la Procuraduría de Justicia acudieron para tomar conocimiento, entrevistándose con los compañeros que le encontraron muerto. Manifestaron que eran provenientes del centro del país y el joven vivía solo, además que le gustaba ingerir bebidas alcohólicas, por lo que se presumen fue este la causa de la muerte. Para RSG informó Alejandro Martínez.